El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el PAN se quedó con las ganas de un gasolinazo, hecho que recientemente el presidente del blanquiazul, Marco Cortés, anunció que pasaría al inicio de año. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador comentó que los gasolinazos no ocurrirán durante su sexenio, pues lo único que se tiene contemplado hasta el momento es que los combustibles suban de acuerdo a la inflación. Asimismo, indicó que le da gusto que el PAN sea un verdadero opositor pues, según su visión, desde hace mucho tiempo no lo era, no obstante, señaló que deben ser objetivos y no mandar declaraciones sin fundamento alguno. Llevaban de Salinas a la fecha muy callados de opositores, nada más de aplaudidores, nada más que deben de ser objetivos porque él habló de que el sábado se venía el gasolinazo y afortunadamente no fue así. Amlo en Vida a Loshoven es a UNIRSEAL a Guardia Nacional. No obstante, este hecho no se dio. Por si fuera poco, el panista expresó tristeza ya que, según su visión, la reducción que hizo López Obrador al impuesto al valor agregado, IVA, no iba a servir de nada, por lo que tal acto era otro de los muchos engaños que ha realizado a la ciudadanía. Ningún ciudadano común dejará de pagar el 16% de IVA en la frontera. Los únicos beneficiarios serán los intermediarios de la cadena productiva que puedan acreditar el 50% de su IVA resultante, pero el consumidor final, que son todos los ciudadanos, no van a ver ningún beneficio. Foto, Foto, Especial con información de Politicoms, El Universal y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.